Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza Con una tumba grandote, un platillo de lata El perro que mueve el ajo, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, una tira de votos Y el domingo me anuncia en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza Con una tumba grandote, un platillo de lata El perro que mueve el ajo, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, una tira de votos Y el ritmo y sabor con su copa El billecón Y el domingo me anuncia en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza Una tuba grandote, un platillo de lata El perro que mueve el ajo, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, una tira de votos Y sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo cuando le llevan tu ritmo Y a toda la plaza parece junta Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza Con una tuba grandote, un platillo de lata El perro que mueve el ajo, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, una tira de votos Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza Con una tuba grandote, un platillo de lata El perro que mueve el ajo, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, una tira de votos Tengo una banda grulínguera que siempre sopa en la plaza